Arranca ya el complemento del partido. Arranca ya el partido. Entre zona de peligro. Frente al arco. ¡Tontino le dio un zapatoso! El balón está suelto. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Bien parado, enorme anticipación. ¡Buen balón profundo! ¡La bronca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Coloso! Es un gol importantísimo que le garantiza el ascenso matemático. Falta de una fecha. Veamos si lo consiguen. A ver si aguantan el final del partido. El partido por ahora. Dos a uno. González. ¡Epa! ¡Buena! Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. La protegen bien. Tocan y la mueven. Ha llegado. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Brad Gusen. Aquí puede haber una oportunidad. Vera. Pierden la pelota. El balón que se escapa. Tiro de esquina. Balón lleno de veneno. Ramírez. Otro tiro de esquina. Y allá ve el pelotazo al frente. Cruz. Le queda todavía media hora al compromiso. Todo termina en un saque de meta. Lleva la pelota a zona de peligro. Buscará hacer daño con este tiro libre. Saca tarjeta amarilla. Ahí va el tiro libre. ¡Qué cerca pasó! No se puede decir centímetros. Milímetros quedó el gol. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. No puede controlar el balón. Rojas. González. Tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido. Pero en los partidos hay que jugarlos y mira con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Una falta clara bien señalada por el árbitro. No va a pasar nada con ese centro. Le quedan veinte minutos al partido. Le quedan veinte minutos al partido. Mantienen la pelota en su poder. Sin jugar al portero. Y el traslado que queda con un rival. El centro al área. ¡Ravírez! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué importante es este gol! Les da una confianza enorme al equipo. A la afición. A los dirigentes. Que han sufrido muchísimo. El ascenso está cerca. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. 3 a 1. George. Transporta la pelota. Esa no parecía fuera de juego. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. ¡Ravírez! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Es un deporte de equipo, Mario. Pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando. Pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. ¡Mala la entrega para regalarle el balón al contrario! ¡Mala la entrega para regalarle el balón al contrario! ¡Del lateral acaba la pelota en el contrario! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Es una falta comprometedora! ¡Lo va a molestar! ¡Salta toda la barrera para tapar el disparo! ¡La pelota que abandona y saque de manos! ¡Irland! Entra bien y se escapa la pelota, ahora saque de manos. ¡Este muchacho ni con la mano da una pelota bien! ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¡Buen disparo! ¡Y esta pelota que será fácil para el arquero! ¡Esto se acaba! ¡Esto se acaba! ¡Todo indica que el equipo va a lograr hoy el ascenso matemático de categoría! ¡Cuando todavía queda una fecha! ¡Mal van las cosas en un equipo de fútbol! ¡Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota! ¡Está para pegarle! ¡Gol! ¡Partido soñado! ¡Hat-trick! ¡Memorable! ¡Hat-trick! ¡Tricota le ha metido! ¡Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan! ¡Y no crean que esto ha sido todo! ¡5 a 1! ¡Habrá más! Brad Gusen... Rincón... ¡Se le ha escapado la chimbomba! Quizá por acá encuentre la oportunidad... ¡Hay cuatro minutos de tiempo agregado! ¡No es mucho! ¡Ierland! ¡Gol! ¡Gol! ¿De qué sirve? Digo yo... Nada más pregunto... ¿De qué sirve que marquen tan tarde? Es un gol para la estadística nada más... El resultado no lo cambian... Sí, como para premiar el esfuerzo que hizo todo el equipo... Este gol que pone el marcador... Cinco goles a dos... ¡Vaya si el público está disfrutando! ¡Le ha pegado un zapatoso! ¡Gol! 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 ¡Goloso! Que este muchacho Marito vaya a comprar la lotería... ¡Un afortunado! Sí, señor... Ojalá juegue a la lotería porque realmente... Pelota que toca... Pelota que va adentro... Con esto la pizarra se pone seis goles a dos... Rojas... Se ha terminado el encuentro... El árbitro... ¡Gol! 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 Cielo! ¡Fragacebook! Gracias.